¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 que está en los cielos y aquí en este lugar oh Señor, gracias te amo en esta tarde Padre, muchas gracias Cristo Amado por esa presencia suya, gracias Señor sentirse en favor espiritual gracias Señor por darme a esa opción, Cristo Amado en el que tú estás colocado mis hermanos que dices el fuego Señor lo dicho Señor es la opción de poder testificar Señor, esa deliberación Padre, que Él testifique, de su vida Cristo Amado porque consuelo que tú nos da la vida es el gran testimonio grande Padre, gracias Señor veníte a este pueblo y a cada uno mis hermanos, que estamos reuniendo en esta tarde alabando en el campo santo nombre aleluya, gloria al Cristo Amado con ellos que han dado te lo bendito Señor aleluya, gracias sí, sí vamos a ir por el Señor, ¿verdad? hermanos, que no creo que no hay un lugar de la iglesia ¿verdad? filia al Cristo Amado me paseo que no hay un lugar de paz abthez abthez lo que te loEN a la cima lo que te lo abandón ya vamos a ir final ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! Un viver, ven al de la Aventura. Ven y ¡Gracias! 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 Aleluya, Jesús, bendiga hermano Alex, Aleluya, gloria a Dios. Ajejo a ir arriba, dentro del extremo. Paciencia, hijo Anís, Lord. Vaya, fuerte, encima y sentí, mira que el cambio está bien. Con paciencia yo te quiero, hijo Anís, Lord. Vida a ti, como si el enemigo de energía es el distrito. Queda el píndame a caja, hasta el extremo. Vaya, fuerte, encima y sentí. Ande de arriba, en la boca, para un enero, ahí ya se rey, se por la sierra. Dentro del extremo de energía, mira que yo te vengo dando fuerza, Te vengo a dar fuego. Mira que yo vengo a dar fuego. Tantas cosas. Ver la hijo de ser rey. Invertimientos en tu cuerpo. ¡Calla! ¡Calla! Pero mira que yo voy a dar fuego de la fortaleza. Vengo a dar fuego de la ayuda. No te desanites, dice el rey. Mira que yo vengo bendiciendo. El centro leve y azul. Mira que yo vengo bendiciendo. Aquí está la bendición. El centro leve y azul. No a tu fuerza. No a tu fuerza. Yo les digo que la luz se aflita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pueblo del Señor. Pueblo del Señor. Creo que... El que no ha sentido la presencia de Dios, que se aflija. Pueblo de Dios. Quiero decirles que... Como representante de la iglesia. Muchas gracias. ¡Aleluya! 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 Puedo ser... Para algunos seres enojados. Pero... Soy sensible. Tengo sentimientos igual que ustedes. Y hoy... Cuando mi esposa cantaba... Esa alabanza. Que necesito. Pueblo de Dios. Y... Solo... Veía... Aleluya. Como hemos estado... Hermanos... Hace... Un año atrás... O nueve meses atrás... Una iglesia... Muy bendecida en espíritu. Quiero decirles que ve... La hermana Erika... Apagada... Bueno... De Dios... Estamos orando mucho por ella. Me duele verla... Sabiendo el paso... Que Dios tiene en este lugar... Y que por los afanes... Problemas... Y cuantas cosas... Hermanos... Me dan más cabida... Las cosas... Perenales... Tiende... La visión... Y el gozo... Y el espíritu... De la chanita... De Sánchez... Me duele... Verla sentada... Pueblo de Dios... Teniendo... El don... Como decía el Señor anoche... A nadie le quita... Lo que el Señor da... Simplemente... Nosotros... Hermanos... Somos flacos... Somos débiles... En los problemas... Y en las dificultades... Ver... Alcanzo Sánchez... Sentado ahí... Pueblo de Dios... ¡Aleluya! ¡Lluya! ¡Poder en Jesús! ¡Gloria al Señor! Conoce Señor... Los corazones... Hermano... De la lluvia... Perdón... El marino... De la lluvia... Hermano... De la lluvia... Hermano... De la lluvia incumbritares... Desele... Hermano... Está conquistada, este hermano... Pero... ¡Aquí nadie le desprecia... ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todas estas cargas, pueblo de Dios, de alguna manera afectan en nuestra vida espiritual, pueblo de Dios, porque todos hemos compartido juntos y siempre decimos, somos una iglesia. Hermanos, participativa, comunicativa, y siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, si hay algún problema, acérquese, platiquemos. No dejemos crecer los problemas, pueblo de Dios, quiero decirles que esa alabanza que cantaba mi esposa, por segunda vez, que siempre ha estado un brother acá, ha llegado a mí, a mi corazón. Y ver a Charita y a Erika por lo mismo, pueblo de Dios, quiero decirles que ha sido para mí, hermanos, una carga muy dura. Está logrando por esta familia nuestra, pueblo de Dios. Que decía yo, a toda la noche, en una reunión que teníamos ahí, cuanta gente pregunta, ¿qué pasa con ustedes? Y muchas veces, pues, así lo digo, a que está la grabación ahí, tengo que mentir, pueblo de Dios. Porque yo he dicho, no estamos para ponernos el piñal en la espalda, uno para con otro, sino amarnos en el Señor. Pero lo de Dios es que mi gozo es grande. Yo siempre he dicho, cuando mantenamos los pies sobre la tierra, la bendición de Dios va a cumplir. Bueno, hermanos, este año, felicito al conjunto, les he llamado a Alex, miren qué sorpresa nos ha dado, un gran talento que Dios le ha regalado a este joven. Hermanos, pues, lágrimas que ya se nos va a ir para el norte. Hermanos, no porque es, hermanos, un elemento muy especial, lo más especial es que tiene material. Esta joven, hermanos, tiene un talento que es apoyar. Y qué bueno que, aunque sea, hermanos, breve el tiempo que él esté con nosotros, lo vamos a disfrutar. La mamá, la abuela y toda la familia, debe de ser ser orgulloso de este joven. Hermanos, un talento muy precioso. Hermanos, alguien dijo, hermanos, a mí no nos pone la cámara. Les decía la vez pasada, y no hay ni cristianas ni es de la iglesia. Y ustedes, mejor que nadie, son testigos. Yo, ¿dónde está la bendición? Ahí está la cámara. Yo no les pongo la cámara a nadie. Me gozo. Y yo, la gente de Dios, verles cómo el Señor los bendice, con esos dones, con esos talentos. Yo siempre he dicho, entre nosotros no debe de haber envidia, pueblo de Dios, sino que debe de haber siempre comunicación, hermandad, y sobre todo que haya paz sobre nosotros. Hermanos, esta noche he sentido una gran bendición en este lugar. Al ver la liberación de estas dos jóvenes, hermanos, aunque ella es casada, pero es joven. Roxanita, Erika, pues es soltera. Me alegro, hermanos, y espero. Tomen fuerzas, hermanas, y puedan servirle al Señor donde deben de servirle. Es el campo profético. Hermanos, iguales, Desgardo, le decía anoche a la congregación, oremos por el hermano Desgardo. Él reconoce y él quiere y pide el apoyo espiritual. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Orando. Pueblo de Dios, que Dios transforme. Hermano, porque el enemigo es presto, hermano, para divinitar. Pero hay un pueblo que está intercediendo por cada uno de nosotros y por eso vamos para adelante. Es que, pueblo de Dios, ha sido una noche para mí inolvidable. Desde anoche y desde vigilia, que teníamos días de no tener una vigilia como la de anoche, fue una grande bendición. Es que nos vamos a gozar. Yo bendiga a hermano Nazario también, otro talento, hermanos, que el Señor tiene en este lugar. Pero, como digo, de alguna manera, el enemigo, pues, siempre que buscamos más del Señor, somos más tentados. Porque esta es la guerra, esta es la batalla. Pueblo de Dios, entre más usted le quiere servir al Señor, el enemigo más lo ataca. Es que vamos para adelante, hermana Mérita. También, pues, ella es parte de esta familia. Pueblo de Dios. Yo a todos los tengo, como le digo, controlados, hermanos, vigilados, no para criticarlos, no para dañarlos, sino para orar y pedir misericordia por cada uno de ustedes. Es que me gozo, pueblo de Dios, en esta noche. Y vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor. Quiero que hablan sus Biblias. Bueno, eso no, porque la tuvo al Testamento. Vamos a ver el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículos 20, 21 y 22. La predicación, pues, prácticamente de los 28 versículos. Pero nosotros vamos a hablar de tres. Y luego haremos un breve, hermanos, resumen de los versículos y entramos en la palabra del Señor. El pensamiento para esta noche, dice, el ángel de Jehová, acampa a los de los que le temen y los defiende. ¿Listos? ¿Estamos listos? Libros de Daniel. Aleluya. Gloria a Dios. Les voy a dar tiempo que lo alisten. Váyanse ahí, adelantito de Ezequiel. Hermanos, Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel. Y luego ahí vamos llegando donde está Daniel. Una palabra muy preciosa que el Señor nos regala en esta noche. Adelantito de Ezequiel, usted lo va a dar. Pueblo del Señor, pegado a Ezequiel. Después de Jeremías, va a Lamentaciones, después va a Ezequiel y llegamos a Daniel. Aleluya. Aleluya. Donde están estos versículos muy preciosos, bajo ese pensamiento, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen. Aleluya. Daniel 6, 20, 21 y 22. Estos libros, pues, como uno está acostumbrado a estar solo oyendo predicaciones en los evangelios, en los salmos. Pues, cuando uno entra ya a estos profetas, le cuesta muchas veces hallar, hermanos, estas citas. Pero cuando ponemos como tarea estar fogeando y ubicando el orden de los escritores de la Biblia, rápidamente nos ubicamos. Daniel 6, 20, 21 y 22. Y acercándose al pozo, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú, continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Amén. Amén. Entonces, Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui allá lo inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Pueden sentarse. Esa palabra, cuando la agarramos en espíritu, penetra, toca los sentimientos. Pueblo de Dios, hablar, hermanos, la palabra del profeta Daniel. Pueden, hermanos, es algo que nos debe de aventar, aumentar la fe. Porque, hermanos, hablar de alguien es bien fácil. Señalar a alguien es bien fácil. Acusar a alguien es bien fácil. Ponerle, hermanos, el cuchillo por la espalda, es bien fácil. Pero bajo todo eso, hay uno que nos defiende. Y por eso el pensamiento en esta noche. El ángel de Jehová, acampa a los de los que le defienden, y los defiende. Si hablamos relativamente a lo que es la congregación presente, ¿cuánto de los que estamos acá no hemos señalado y condenado a algún hermano, alguna hermana? ¿Cuánto de los que estamos acá nunca han acusado a alguien de los que estamos acá? ¿Levanten la mano que nunca lo han hecho? ¿Levanten la mano? ¿Verdad? Cumplimiento de la palabra. Perfecto. No hay ni aún uno. Pero muchas veces nosotros tomamos el puesto de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos de juez y condenamos. Y hay iglesias que aparte de que lo condenan, lo quieren destruir. Y desean que usted no se vaya a otra congregación si no se vaya al mundo. Hay pastores y yo conozco, he vivido entre esas congregaciones y de ahí hemos salido, pueblo de Dios, que si usted se va, el paz de Cristo ya no vale, con suerte que le vaya bien. Con suerte, pueblo de Dios. Y acá podemos ver esta lectura tan preciosa. A través del libro de Daniel, su escritor, el profeta Daniel. ¿Quién, hermanos, tuvo el gran honor y privilegio, igual que el joven José, de escalar y estar en alto mando de gobierno, siendo pueblo de Dios, ellos cristianos y aquel pueblo pagano, ellos tuvieron el gran privilegio. Y esa es la lucha, pueblo de Dios, de nosotros los cristianos. Los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, ellos hacen burla de nosotros. Hacen burla, se moja. ¿Eh? Y son cristianos. ¡Abrele a los creyentes! ¡Hermano! Hoy que estábamos allí en aldea Bolaños entregando, llegó un joven bien humilde de Mangalá. Y todas las hipotas, ¿está donde se? Es como la lucha de todas, la hipota y el hipote. ¡Eh! ¡Miren al hermano! ¡Ya ven al hermano! Y le digo yo a mí, me dice mi esposa, mira cómo se burla del joven, es la ignorancia de que se burlen de los hijos de Dios. ¡Aleluya! Entonces, Daniel luchó, hermanos, en esa vida del paganismo. Fue cautivo y lo llevaron a aprender, hermanos, la lengua y todas las tradiciones de ese lugar para que él pudiera, hermanos, ejercer el cargo. Pero él no necesitaba ayuda de ninguno del gabinete de gobierno porque a Daniel lo gobernaba Jehová, nuestro Dios. ¿Ya le decía ahí a estos jóvenes? ¡Aleluya! El pueblo del Señor es que es ahí donde podemos ver el tema principal de este libro que es la soberanía de Dios sobre todos aquellos que quieren atentar contra los hijos de Dios. La soberanía de Dios es, hermanos, infinita y él, pues, está presto para defender la causa nuestra. Dice este capítulo 6, ya he iniciado lo que es la palabra del Señor, que Daniel fue parte de la selección de personas, hermanos, cerebro, intelectuales, hermanos, que seleccionó, hermanos, este hombre, Nabucodonosor, para que cuidaran y vieran el movimiento de la ciudad. Pero resulta que este rey hizo un comité de gobernadores, hizo un comité de satapás y también de capitales, y sobre todos ellos estaba arriba de los tres gobernadores Daniel. Y esta gente inconversa tenía que rendirle cuentas a Daniel para que Daniel diera el informe a este rey. Pero viendo la multitud local, que Daniel no era de la ley, que era hermanos diferente a ellos, y que estaba desempeñando un cargo muy grande a los cuales la población tenía que rendirle cuentas a él. ¿Cómo es posible que uno de afuera venga a querernos gobernar a nosotros? Y buscaban ocasión como, hermanos, destruir del cargo a Daniel. Y cada día más, Daniel era bendecido de parte de Jehová de los ejércitos. Pero el enemigo siempre anda, como dijo Pedro, como león rugiente. Alrededor nuestro, queriéndonos devorar. Hablamos hace un par de meses atrás, hablábamos del siervo Job. Hermanos, que cuando Jehová nuestro Dios estaba revisando a su pueblo, apareció Satanás. Y le dijo, ¿y tú de dónde vienes? De darle vuelta a toda la tierra. Ah, no has visto a vos, que es un hombre íntegro y perfecto. Ay, ¿cómo no va a ser? Digo ella, mi viejito. Abrió la gran boca. Quitale todos los bienes y verás, si no habla fe contra ti. Vas a ver que no es fiel. Así pasa dentro de la grecia el Señor. Por eso yo olvido a Nazario. Tiene madurez espiritual. Hay muchos. Y aquí eso no lo hay, gracias a Dios. Una disciplina no la aguanta. Se corre. Y la quieren hacer en la casa o estar de iglesia en iglesia y cuando llegó el tiempo quieren regresar ya que ya pasó el tiempo. Falso. La disciplina se inicia y se termina dentro. Pero acá eso no lo hay, gracias a Dios. Pero a lo que voy es que el hombre quiere destruir al hombre. Y eso dentro de nuestra iglesia no existe. Si alguien se va es porque me place pueblo de Dios. Y si regresa es bienvenido sea hombre o sea mujer a nadie se puede echar afuera porque dice que Dios es amor y nosotros somos hijos de nuestro Dios. Por eso esta multitud dijo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos contra este Daniel? Ya es demasiado. Nosotros estamos trabajando y él orando mientras la hambre y hasta le vamos a tocar la puerta para decirle cuentas a este. Si empezó orando pasa ¿Qué podemos hacer? Le buscaron ocasiones como querer destruir a Daniel. Por eso la palabra el ángel que Dios acampa alrededor de los que me temen y los sergentes. Bueno lo dijeron todos hicieron el complot hicieron la emboscada hicieron el plan de ataque y dijeron de esta nos escapa Daniel vamos a hacer que el rey firme este edicto por treinta días mucho treinta días para que los acabemos a Daniel vamos a hacer lo que firme ese edicto para que sea publicado que durante treinta días nadie puede adorar ni venerar ni hablar con dioses fuera de lo que es acá ni hombre alguno más que solo el rey hagamos el edicto llevémoselo al rey y si lo firma lo firma era un anillo la autoridad del rey si hay la firma ya la hicimos los acabamos a Daniel así hay mucha gente al contorno nuestro iglesia que busca un plan como quererlo derrotar y debitar para que usted no siga caminando pero Dios está con nosotros y si él está con nosotros quien contra nosotros entre más el enemigo nos quiere derrotar más bendición nos da el Señor porque él está con nosotros llegando el rey y le dieron viva para siempre el rey traemos esta carta y tú la tienes que firmar y si la firmas sabes que no hay marcha atrás tenés que cumplirlo porque es la ley de Perse que no se puede arrogar ni por el rey tiene que cumplirse el mandato cuál es el mandato pues aquí traemos este papel que tú lo vas a firmar por 30 días que todo aquel ya contra Daniel por lo decir para Daniel que todo aquel que ore o hable con alguien fuera de ti sea lanzado al foso los leones y el rey se quedó bueno y si aquí el rey es lo que yo soy traigan el papel cero del anillo firma y dicen abricar Satanás incontento hoy si nos acabamos a la nieve hoy si los problemas dificultades tentaciones múrmulas señalamientos acusaciones que lleguen a nuestras vidas que no sean para debilitarnos sino que sean para buscar más de nuestro Dios Daniel dice la palabra del Señor que cuando se dio cuenta el plan que habían hecho quizás quizás oraba con las puertas y la ventana cerrada quizás porque dice que cuando se dio cuenta abrió las ventanas y abrió la puerta y oraba tres veces al día si usted está en las manos de Dios no debe de tener temor si usted está caminando hermanos como debe de ser en línea recta no debe de temer aunque el enemigo lo quiera destruir no podrá porque poderoso es Dios y él dice que peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos muchas veces se dan tantas cosas en el diario vivir entre familia entre congregación entre vecinos entre compañeros de trabajo y los quiere destruir una hermana se me caía en las manos llamándome y yo me quedé asustado ahí en la institución de DICFA hace quizás unos diez días andaba haciendo mi trámite y yo miraba y tenía una cola y una decepción y los aportó a todos y me pasó hermano pastor Luis santo dije es más Dios me la bendiga y yo no estoy acostumbrado a que me digan pastor porque yo he dicho que no lo soy yo soy un representante de la iglesia es un zapato muy grande mira que me dice le quiero pedir perdón y toda la gente acaba viendo así como quien diría de quien es y no iba de más larga pero iba más o menos formal y me dice usted vino el 24 de agosto acá pasó al cubículo 11 y yo estaba en el 9 y yo me quedaba viendo a usted y usted a mí y estoy con gran pena porque no lo pude saludar ¿verdad luna? ¿sabe? es más nada si yo vengo al hermano Roberto ah si sierva ya me acuerde de la del testimonio allá en Mexicano yo soy mira el testimonio va que yo le diga le voy a presentar a mi jefe a la parte de ella el jefe para tú cristiano y lo saludamos y le dice mira jefe él es el pastor cuando yo di el testimonio porque ella no quería trabajar ahí porque habían tres que le hacen la vida imposible y yo sé que muchos de ustedes que trabajan les hacen la vida imposible tal vez por el cargo o porque quieren el trabajo o por envidia siempre hay uno que anda encima que le quiere y si usted lo recomienda ese mismo lo bota a usted pues mi hermana mi contesta me saludó platicamos y ahí pues terminó la plática y siguió atendiendo pero me mandó a mi dirigencia me dio mi ticket y me fui rápido me atendieron a lo que quiero llegar es pueblo de Dios que nuestro Dios está con nosotros yo dije cómo voy a hablar cuando llegue y qué voy a decir no hombre está en el encuentro con las manitas y demás una anciana como de unos 60 años pero ya en su escritorio de lentes con su aquella corbatota que usan las secretarias empatalonada la ancianita y en la de aquel gran vidrio que me va a conocer pueblo de Dios y me dice quiero que sigan orando por mí y hoy se los digo a ustedes oren por esa hermanita que le hacen la vida imposible que quieren que pierda el trabajo ahí donde está entonces así hay muchos no importa la clase de institución que sea o trabajo que usted tenga siempre hay uno que le vamos a caer mal de alguna manera de alguna manera si es amable muchos se le aplica a este no este que es el que le hacemos y si muy serio este que además es muy orgulloso de ninguna manera sale bien pero Dios está con nosotros aleluya pues entonces es ahí donde Daniel se puso a orar y es ahí donde iniciamos el 20 21 y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel siervo del Dios viviente el Dios tuyo a quien tú continuamente te sirve te ha podido librar de los leones quiero decirles que cuando Daniel estaba orando salieron corriendo los demonios pero no iban huyendo no íbamos del rey y le dijeron oh rey iba para siempre el rey y a los reyes te recuerdas que tú firmaste un edicto si pues hemos hallado el infragante a Daniel fíjate que ahora tres veces al día y hay un edicto que hay que cumplir y esto no fue a mediodía ¿no? me orgullo por hoy Dios a quien hombre a la mediodía llegando casi entonces resulta que llegaron por la mañana y el rey como conocía a Daniel y tenía el sentir que no era cualquier cosa Daniel evadía las acusaciones rey tú sabes que la ley no se puede abogar no se puede anular si pero que empezaba de re con pedo rey tú sabes que hay que cumplir ese mandato pues si así pasó todo el día el rey hasta que llegó la tarde ya levantó la presión del pueblo y dijo ya me me ha dado bien pues oh que contento y es allí hermanos donde podemos ver que lo llama y le dice Daniel lo siento que dolor no pudo sentir ese rey por ese varón de Dios si yo si yo nunca mudo tengo sentimientos y siento el problema y la dificultad de ustedes y ahora este hombre que administraba esta ciudad le dijo lo cierto vas vas para adentro con el dolor de su corazón y esto es lo duro para un líder pueblo de Dios tener que hacer las cosas por lo que hermanos está establecido dentro de la iglesia del Señor se puso abajo de lo que era un cohecho un soborno aquí aquí no se puede por eso es que aquí no se exige el diezmo ni ofrenda que tiene que ser para el pastor porque aquí se hace y se procura hacer la voluntad de Dios si nace es otra cosa pero no se exige la libre de Dios porque queremos hacer las cosas como Dios manda o al menos intentar pueblo del Señor y resulta que dice este capítulo que al Rey le tocó hacer vigilia en la noche vigilia en la noche el ayuno en la noche si en el tiempo contigo el ayuno iniciaba las seis de la tarde era toda la noche hasta el siguiente día 24 horas puede ser que dice que él hizo ayuno toda la noche no pudo dormir pensando en Daniel pero él sabía creía tenía la fe ese Rey que algo sobrenatural iba a pasar sobre Daniel tenía la seguridad y esa seguridad es la que debemos de tener nosotros que siempre Dios responde al momento oportuno de nuestras tribulaciones pueblo del Señor un foso hermanos es grande yo cuando llego allá al zoológico ladrón en Guatemala y veo los fosos de los reones veo el de los elefantes el de los tigres como se puede salir un animal de ahí si tiene tantas precauciones seguridad que le han puesto a esas grandes cuevas y de ahí lo tiraron a Daniel y es ahí donde inicia la grande bendición para el pueblo de Dios este hombre todos estaban contentos y decía la 10 se lo comieron los león se acabó esto que nos estorbaba en nuestra vida pero había uno mejor dicho dos Jehová nuestro Dios y el Rey que confiaron que había hecho algo muy excelente y por eso hoy en el amanecer ya sabemos que es la mañana fue al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz aleluya aquí adelante estoy mi guerrita decía se tiene que atrás estoy pero aquí estamos al frente aleluya no pierda la visión porque es peligroso por lo del Señor es que llegó y le habló con esa voz triste y le dijo Daniel siervo del Dios viviente el Dios tuyo a quien tú continuamente sientes que ha podido librar de los leones quien le puede cerrar la boca a un león quien le puede poner un bozal si aún los tomadores de leones son atacados pegan sus zarpazos los leones si no pegan sus mordidas y si no anda visto lo mata también es que el león es lo más tremendo es titulado el rey de la selva y el único que le puede hacer frente físicamente los animales es el búfalo y por eso el señor dice que te dé las fuerzas del búfalo porque el búfalo es el animal más fuerte que puede resistir el ataque de un león puede ser libre un búfalo pueblo de Dios y por eso el señor dice pedir las fuerzas del búfalo esas fuerzas son para que usted pueda reprender y echar fuera toda la presión maligna que estorba su vida que lo desilita y dice ya no puedo si usted puede porque está en las manos de nuestro Dios y es ahí donde podemos ver pueblo del señor las grandes bendiciones que Dios da entonces Daniel respondió al rey oh rey vive para siempre yo he dicho porque lo dice la palabra a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios muchas veces no estamos de acuerdo con lo que es de César pero es de César ¿está el ejemplo? oh rey viva para siempre el rey y la gran tribulación que había pasado le iba a salir enojado Daniel no él le dio su lugar y le dijo oh rey viva para siempre el rey y esto debemos de aprender nosotros muchas veces se enojan con el que representa la iglesia por algo de motivos y dicen que el hermano se pasa el problema es que muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando y por eso han ponido un testimonio a Sánchez Mendoza el día de la noche donde va a salir del copastor un día me lo dijo en mi cara usted la tiene contra mi hijo el gato porque mucho corregíamos y aconsejábamos al gato pero bendito Dios el joven tuvo la capacidad y le dijo papá lo que él dice es cierto va perdónenme me había equivocado así otras hermanas otra familia por otro joven el mismo problema pero cuando salió a la luz la falta perdónenme este varón no esperó que saliera a luz la cruzación sino que le dijo oh rey viva para siempre al rey y esto es lo que cuesta en nosotros reconocer el lugar que ocupamos ejemplo la que es vaso del señor sabe que es más no por ego sino por el espíritu ejerce un don por lógica es más que la que no tiene el don relativamente igual acá pueblo de Dios un vaso del señor ¡No!